Muy bien, bueno, pues ya estamos acá también en vivo en Facebook, bienvenidos, muy buenas noches, gracias a los que están aquí con nosotros ya conectados, este ya un gusto, ¿no? Empezar este 2024 con las capacitaciones y qué mejor empezar con lo que es nuestra línea de bienestar que ahorita en este 2024 está teniendo todo un rebranding, ¿no? Le están dando un refresco, ¿no? A todo lo que es su marca, el producto en sí no cambia, no sigue siendo el mismo omega 3, la misma taxantina, todo, pero como que ya le hacía falta verse un poquito más, más, más este, más, más actualizado, ¿no? Por así decirlo, así que bienvenidos, ahorita vamos a ir caminando un poquito acerca de lo que es nuestra línea de bienestar y si tú es la primera vez que estás aquí, pues bienvenido, mi nombre es Fabiola Pulgarín, tengo ya más de 14 años en lo que es la empresa y yo entré en el 2009 y recién en el 2008 la línea de wellness era algo que recién se había agregado al portafolio, así que estaba muy nuevo y fue uno de los primeros productos que en lo personal empecé a utilizar y yo dije, oye, pues aquí mi marido se duerme a cada rato, déjame, se anda quedando dormido por todos lados, déjame darle unas vitaminas, ¿no? Y para, para cuál fue nuestra sorpresa, que desde entonces, ¿no? Somos fans del producto, era la, a la semana, ¿no? Ya era otra persona con llena de energía, etcétera, pero bueno, pues te voy a ir platicando al respecto y si tú también tienes algún testimonio ya con nuestra línea de de wellness, ahora philosophy, pues me encantará también poder saber acerca de de ello, ¿no? A mí algo que me enamoró de lo que es la línea de philosophy es que no se enfoca nada más, a veces creemos que el estar delgado o el perder peso es sinónimo de bienestar y el bienestar va mucho más allá, ¿no? De de tener un peso, lo que es saludable, ¿no? Y eso es en lo que se enfoca la línea de de wellness, a fin o en abarcar todas las áreas de nuestra vida. Ese era uno de los sueños de los hermanos Avionic, ellos son los fundadores de de Oriflame, fundaron esta empresa en mil novecientos sesenta y siete, pero no fue hasta el dos mil ocho, ¿no? Cuando se agregó lo que es la línea de bienestar, él en conjunto, ¿no? Estando en pláticas con el doctor Sting Sting, ¿no? Que muchos de ustedes lo conocen por el creador de lo que es la 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 malteada de de natural balance, él decía, ¿no? Y me tocó verlo a mí en en algunos en algunos viajes, en algunas conferencias, decir, es que yo quiero que creemos un producto que sea un regalo para 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 la humanidad, ¿no? Para el para los socios, entonces, es en eso se pusieron a trabajar, hubo muchos años detrás para poder llegar a lo que es la la línea de wellness, que fuera un realmente un suplemento, ¿no? Que que pudiera aportar valor a nuestra vida, no nada más que fuera vaya un producto por venderlo, sino que fuera un regalo. Y a mí me encanta como ellos lo cuentan porque nos dicen, o sea, yo la la malteada de la 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 natural balance, ellos le dicen la malteada del abuelo, ¿no? La malteada del abuelo porque sus nietos desde bebés, ¿no? La la empiezan a tomar, obviamente, en pequeño porciones pequeñas, ¿no? Pero es la malteada del abuelo y así es como entre ellos la la conocen, ¿no? Entonces, hay una gran historia, ¿no? Detrás de lo que es wellness y la filosofía. Y entonces, se iniciaron en el dos mil ocho con solamente nueve productos y estando presentes solamente en nueve países, ¿sí? El día de hoy, al dos mil veintidós, ya se contaban con veintisiete productos y con presencia en cincuenta y cuatro países, pero se dieron cuenta, pues, obviamente, ¿no? Que había que que renovarnos, ¿no? La filosofía de lo que es el el bienestar siempre está evolucionando, ¿no? O sea, hace hace pues casi veinte quince años, ¿no? Pues era una cuestión muy muy diferente a lo todo lo que tenemos el día de hoy. Hemos pasado por lo que fue la pandemia, muchas cosas han cambiado, las los ultraprocesados, en fin, o sea, ha habido toda una revolución en todos estos años y es por eso que hoy nos vemos en la ahora sí que dijo el flame, ¿no? Pues vamos, hay que darle un refresco, ¿no? A lo que es nuestra línea de bienestar y darle el enfoque, ¿no? Que realmente ahorita necesita, ¿no? Y uno de ellos, ¿no? El el enfoque es primeramente el estar bien desde adentro para poder reflejarlo hacia afuera, ¿no? Otra otra de las de las funciones, ¿no? De vuelosofía y de las filosofías es poder brindarnos una vida equilibrada y además con solo productos holísticos, ¿no? Que obviamente que no dañen ni al planeta ni al a nosotros que somos los consumidores, ¿no? En la filosofía de de estar bien desde adentro, si ustedes se han fijado en el en el catálogo, ¿no? Si son si son nuevos o apenas están ingresando a la compañía, pues tenemos todo un portafolio de productos que no nada más es un maquillaje para que tú te veas bien, ¿no? Si se fijan en cada uno de nuestros productos está esta parte, ¿no? De 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 cuidar, del cuidar de ti, de tu piel para que tú te veas bien, pero también el cuidado de del planeta, del medio ambiente, ser muy respetuoso. Entonces, esa es la filosofía que tiene Oriflame, o sea, que tú te puedes ver bien desde adentro, cuidando de los mejores ingredientes que tú puedas, este ten, estarte proviendo, ¿verdad? Tener, ¿no? Ya sea en la cuestión de nutrición, ya sea en la cuestión de la de la cosmética, tratamiento, santidad, pero también se enfoca en el resto de las áreas de nuestra vida, ¿no? Como es el tener buenas relaciones, el manejo de nuestras emociones, el un buen descanso, la actividad física, porque somos un un todo, ¿no? O sea, no puedo yo pretender verme muy bien, si por dentro soy una persona que no tengo energía, soy una persona que estoy enferma, no hago actividad física, este no descanso, obviamente que eso no lo va a reflejar mi piel. Entonces, me encanta, ¿no? Que que nuestra empresa es algo en lo que se ha enfocado desde entonces, o sea, desde el dos mil ocho, ya la línea de de wellness tenía esta esta filosofía, ¿no? De verte bien desde adentro, ¿no? Cuando la mayoría de las empresas hablaban solamente, pues, pues, de verte bien desde afuera, ¿no? Con un producto, con un maquillaje, pero sin importar realmente cómo estabas tú por dentro, ¿no? Ahora, en la parte de guiarte a una vida bien equilibrada, lo que ha sido en los recientes años, se vio el lanzamiento de lo que son los wellness club, ¿no? Más que nada por ahí de la pandemia para acá, no pudimos ver mucho más marcado, ¿no? Como en comunidad es mucho más fácil el poder llevar una vida saludable, ¿no? Quien ya ha formado parte de un de un wellness club, de un reto wellness, de un club transformate, sabe perfectamente lo que estamos hablando, que ahí en la comunidad nos apoyamos unos a otros, nos damos el la mano, entre todos nos complementamos, y esa es la clave, ¿no? De 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 estos de estos retos, ¿no? Que entre todos nos apoyamos para tener una vida equilibrada. Y por último, en la parte de las soluciones holísticas del producto, obviamente que puedes estar seguro que tienes el producto de más altos estándares de calidad, son productos seguros para ti, para tu familia, que fueron realizados con formulaciones, que tienen todos los estándares, cumple con todos los estándares de calidad para traerte a ti un producto seguro, ¿no? Para utilizar ahora sí que en toda tu familia sin diariamente, no, sin ningún problema, y ahorita vamos a estar viendo un poquito más acerca del tipo de 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 suplemento, ¿no? Pero ese es philosophy, ¿no? Esa es la la filosofía de bienestar que tenemos, no es solamente traerte un producto mágico que te va a prometer, solucionar un problema, claro que no, sino queremos que tú estés bien de adentro hacia afuera trayéndote a ti los mejores productos, ¿no? Esa es la cuestión de de los suplementos, el suplemento de alimento, la cuestión de los de las vitaminas, minerales, el omega 3, hasta xantina, todo lo que es básico, ¿no? Para un bienestar, ¿no? Aquí, si tienen alguna duda, pregunta, aquí los veo en los comentarios, ¿no? Entonces, hay un hashtag que que vamos a estar utilizando para que ustedes también cada vez que publiquen algo pongan my philosophy, ¿no? Que es mi, como dijeron ellos, mi huelosofía o mi filosofía del bienestar, porque no es otra vez, ¿no? No es nada más el el bajar de querer bajar de peso de una manera mágica y rápida, ¿no? Lo que lo que nos hace vernos y sentirnos bien, sino que tú realmente estés bien para que entonces lo podamos reflejar. Entonces, esa es la filosofía de bienestar que manejamos y aquí te voy a mostrar un vídeo de Robert, ¿no? Espero que se escuche. Aquí me ponen los comentarios y se escucha, oigan, porque luego, este, los vídeos de repente como que no se oyen. I believe in exercise to keep yourself happy and vital. Something I do every day is to try to achieve my 10,000 steps. When I go to bed and realize that I have missed my steps, I even go out from bed and walk around the house to get it done. To move every day is my philosophy. What is yours? Ay, ¿se escuchó o no se escuchó? Oigan, me encanta, ¿sí? Ay, gracias, gracias. My philosophy es caminar al menos 10,000 pasos todos los días, ¿no? Para mantenerse activo y en movimiento, ¿no? O sea, me encanta, me encanta, no sé, ¿cuál es nuestra meta, no? O sea, es ponernos una meta de actividad, este, de cuidarnos, ¿no? Recordemos que somos una parte integral, no tanto la parte de la nutrición como la parte de la actividad física, así que, ¿cuál es tu filosofía, no? Eso es lo que queremos lograr este 2024, tener nuestra filosofía de bienestar y poder, pues, irla transmitiendo a los demás poco a poco. Yo sé que muchos de ustedes ya se aplicaron, ya los veo por ahí caminando en las mañanas, cuéntenos cuál es, cuál es la rutina de ejercicio que tiene, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a entrar un poquito, ¿no? En lo que es esta línea de de philosophy y por qué creemos que es ideal, ¿no? Para, para que tú la puedes complementar con ese estilo de vida saludable, ¿no? Cuando hablamos de de suplementos nutricionales, estamos hablando de que solamente estamos complementando la parte de una dieta es balanceada, ¿no? No, no estamos, no estamos hablando de que esto te va a venir a curar, nosotros nunca hablamos, ¿no? De que esto es un medicamento, de que es mágico en lo absoluto, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos, ¿no? Un organismo, este, sano, ¿no? Que está bien nutrido, que tiene los vitaminas, minerales que nuestro cuerpo necesita, obviamente que empieza a responder de una mejor manera. Pero las dosis y las cantidades que nosotros tenemos aquí en nuestros suplementos simplemente vienen a complementar lo que es una buena alimentación, que eso es lo que promueve Oriflame, ¿no? O sea, nunca vamos a ver aquí que necesitas, te estás, te estás tú tomándote, ¿no? El 100% de lo que tú, de lo que una persona requiere, ¿no? Digamos, no sé, mil miligramos de, 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 de omega 3, ¿no? Ejemplo, estoy inventando, ¿no? Y que aquí te lo vas a tomar, ¿no? Nosotros lo que buscamos es que podamos tener una dieta balanceada y, obviamente, que estamos complementando con los suplementos porque es muy difícil llegar al requerimiento que nuestro organismo requiere a través solamente de la alimentación, ¿no? Y más cuando sabemos que con el desgaste del suelo, pues ahorita todo lo, todo lo que se siembra ya no tiene los mismos vitaminas y minerales. Entonces, es muy importante que sepamos que esto es solamente una parte complementaria de un estilo de vida saludable, ¿no? Yo creo que los que ya estamos en el, en el, en el wellness club, ¿no? Transformate, pues sabemos, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay tres principios, ¿no? De nuestra filosofía nutricional que nosotros tenemos aquí. El primero de ellos, pues es, es inspirado en los principios de la dieta nórdica. No tenemos productos que están respaldados, ¿no? Por la última tecnología y, además, pues tenemos lo que es una nutrición sustentable, ¿no? Cuando hablamos de, de una dieta, ¿no? Inspirada en lo que es la dieta nórdica, pues hablamos de todo lo que es la, lo que son los vegetales, ¿no? Hablamos de este, esta dieta se basa mucho en lo que son los nutrientes, en lo que son las, las vitaminas y minerales, el estar muy al pendiente, ¿no? De la cantidad de proteína que nuestro cuerpo requiere, de las grasas buenas que nuestro cuerpo requiere, o sea, nos basamos mucho en ese tipo de balance. No se trata de satanizar ningún tipo de alimento, sino tener el balance correcto, ¿no? De los, de los alimentos. Yo creo que quien ya ha estado en, en nuestros clubes sabe perfectamente que no satanizamos ningún tipo de alimento siempre. Y cuando, o sea, nosotros tenemos un plato, el colorido, el cual está perfectamente balanceado con la mitad del plato de, de, de vegetales, ¿no? Muy coloridos, tenemos la cantidad correcta de, de proteína, de grasas buenas, de carbohidratos. Y aquí nadie se limita, ¿no? Nadie se queda con hambre, ni mucho menos. Pero nos enfocamos, ¿no? En darle a, a nuestro organismo, ¿no? Lo que realmente, los nutrientes que realmente requieren, ¿no? Ahora, en la parte de, de que están respaldados por la ciencia, nuestros, nuestros, todos nuestros productos, ¿no? Pues han sido desarrollados de acuerdo a todos los, todos los estándares, ¿no? De nutrición internacional. Todos, todos nuestros bioactivos que nosotros manejamos están respaldados por la ciencia. Contamos con las certificaciones para poderte traer a ti un producto seguro para ti y para toda la familia, ¿no? Algo muy importante de, de resaltar es que todos nuestros productos, ¿no? Pues son desarrollados en Suecia, ¿no? Por, por los más altos estándares de calidad. Los, en Europa, no se, vaya, se prohíben muchísimos ingredientes tóxicos. Pasa, todo lo, todo lo que son nutricional pasa por altos estándares de, de seguridad muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí en Estados Unidos o en México, en la FDA, no existe ese tipo de regulación. O sea, existe una regla, pero nadie realmente la está vigilando. Así que si tú quieres salir a decir que tu omega 3 tiene tanta cantidad de EPA y de HA, no pasa nada porque no hay nadie que la regule. Y muy diferente, ¿no? A cómo sucede en Europa que están siendo vigilados al 100%. Y así es muy, muy delicado, ¿no? La parte de la, de la calidad de los suplementos que estamos tomando. Así que por ahí puedes tener, así que toda la tranquilidad. Y otra, otra parte de, el último punto de nuestra filosofía nutricional es la parte de la nutrición sustentable, ¿no? Los productos son de la más alta calidad. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle la cuestión de, del omega y de la proteína y cómo, cómo se obtiene, ¿no? Pero son, y todo es en base a ingredientes, en base de plantas, todo lo natural, pero siempre que sea sostenible, ¿no? Nosotros nunca vamos a atacar algún ingrediente el cual ponga en riesgo de extinción en lo absoluto, ¿no? Todo se hace de una manera sostenible para asegurar que no estamos dañando ni al medio ambiente, ¿no? Y que por supuesto es seguro para usar para ti y para tu familia, ¿no? Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. Váyanmelo haciendo saber aquí en el chat. Ahorita checo por acá también el Facebook. Y bueno, entonces, en todo este conjunto, ¿no? Es como se da lo que es nuestra filosofía, ¿no? Pero de nutrición o de belleza desde adentro tenemos productos seguros para utilizar desde lo, hablando desde un cosmético, desde lo más básico, jabón, shampoo, desodorante. O sea, esa es la filosofía de Oriflame. Tenemos la rutina de belleza diaria también y lo complementamos con el bienestar en cuestión de actividad física, de un buen descanso, higiene de sueños, relaciones, emociones, etc. Y todo esto nosotros te lo vamos enseñando a través de nuestra academia de Wellness Club, nuestra academia Willosophy, ahora donde tú vas a ir siendo consciente, ¿no? Y de por qué la importancia de la hidratación, de por qué la importancia de activarnos, de como decía Robert, ahorita mi meta son 10 mil pasos, pero hay un por qué, ¿no? Hay muchas cosas que suceden, ¿no? Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no? Y lo indispensable que es, etc. Entonces, no solamente Oriflame te da el producto, ¿no? Que a mí me encanta que también te da todo el conocimiento, te da toda la universidad, por así decirlo, para que tú puedas también compartirlos con las demás personas. La verdad que a mí me encanta. Yo tuve la oportunidad de tomar una certificación pagada, ¿no? Y créanme que es lo mismo, ¿no? Lo mismísimo, ¿no? Que nos da la Oriflame a lo que es una certificación en europea, ¿no? En este caso que tomé. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, aprovechemos todo el conocimiento que Oriflame nos brinda, ¿no? Porque eso es a lo que ellos se dedican, ¿no? Que tú puedas tener esa seguridad del conocimiento para poderlo, irlo a compartir a los demás, ¿no? Y bueno, ellos son algunos de los, ahora sí, miembros del board, ¿no? De lo que son los, en nuestra línea de Welosophy. No menciono los nombres y los apellidos porque seguro los voy a mencionar más, ¿no? Pero quiero que sepan que tenemos todo el respaldo, ¿no? De científicos de renombre, ¿no? Los cuales están desarrollando y trabajando para poder siempre traernos los últimos, ¿no? Y la mejor información acerca de lo que es la nutrición el día de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno a lo que son los productos, a lo que es el rebranding. Muchos de ustedes ya conocen lo que es la línea de wellness, pero vamos a hablar un poquito más acerca de nuestros productos y cómo es que se da el lanzamiento, ¿no? De alguno de ellos. Bueno, pues nuestros productos no son algo que está así como que improvisado, ¿no? Vámonos recio, exactamente. Es algo que esté improvisado, sino que toma años de investigación, ¿no? Primero se puede tener lo que es la idea, después se hace el briefing, se hace la lluvia de ideas para ver qué es lo que realmente queremos lograr. Hay todo un proceso, ¿no? Se ve cuál es el proveedor, se seleccionan los mejores ingredientes, cuáles son los controles de seguridad, se va afinando la fórmula, modifica el sabor, en fin, se hacen las pruebas de consumidores, etc. Es realmente un gran proceso antes de que nosotros podamos tener un producto de Oriflame en nuestras manos. Llámese algo de salud o llámese algún tratamiento antidad o cualquier otro producto. Hay una gran investigación detrás de ellos. Entonces, por eso nos podemos sentir muy, muy seguros, ¿no? Al estarlo nosotros consumiendo, ¿no? Así que hablemos específicamente primero de lo que es el Smart Shake, ¿no? Que yo creo que es uno de los favoritos, ¿no? Si tú, y más ahorita, ¿no? Que estamos con el rollo de que hay, ¿quién se trajo unos kilitos de más del 2023 al 2024? Que los traemos arrastrando por ahí. Inevitable, ¿no? Inevitable que no esté por ahí acompañándonos un kilito de más. Pero yo creo que siempre hay un objetivo para el año nuevo es llegar a nuestro peso ideal. Y bueno, aquí tenemos una excelente herramienta, ¿no? Y vamos a hablar de unos datos que son crudos, ¿no? Que son muy, muy fuertes, ¿no? Y es que ahorita no, actualmente el 39% de la población a nivel mundial sufre de sobrepeso o obesidad, ¿sí? Y de ese 39, el 13% es obesidad, ¿no? Y lo más triste es que se estima que para el 2035 este número sea el 51%. Estamos hablando que más de 4 mil millones de personas, más del 51%, se estima que padezca lo que es sobrepeso y obesidad. Y un porcentaje muy alto, que es un número que viene creciendo demasiado rápido, que es el nivel en los niños, ¿no? Más de 400 millones de niños con sobrepeso u obesidad para el 2035. Si es que no realizamos algún tipo de acciones drásticas, ¿no? Literalmente no para poder ir, para poder cambiar este número radicalmente, ¿no? O sea, aquí te muestro aquí los números México, pues obviamente que sabemos que a nivel Latinoamérica somos el número uno, ¿no? Lo que es sobrepeso y obesidad y creo que a nivel mundial somos el número dos, si no mal recuerdo. Pero pues por ahí anda Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ¿no? Que son los países donde tenemos nosotros, pues obviamente que tenemos presencia de Oriflame, ¿no? Por eso estamos aquí hablando de estos países. Entonces realmente es un problema grave, si no, no es como que este es algo pasajero, ¿no? Y lo peor del caso es que cuando hablamos de obesidad, aquí nosotros estamos hablando que es un cuerpo inflamado. Y cuando tenemos una inflamación crónica, pues de ahí se puede desprender muchos tipos de enfermedades, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Estás mucho más propenso a lo que es un ataque, algunos tipos de cánceres, diabetes tipo 2, lo que es resistencia a la insulina, muerte prematura. O sea, tristemente estos datos también los empezamos a ver en los niños, ¿no? Niños con resistencia a la insulina, jóvenes ya con diabetes, sufriendo. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Pues, bueno, tenemos acceso a todo lo que es la comida ultraprocesada, ¿no? Estamos sufriendo de una, no sé, de una falta de actividad tremenda, ¿no? Donde ya yo me acuerdo, ¿no? Cuando llegaba de la escuela y pues lo que había que hacer era terminar la tarea corriendo como podías, ¿no? Porque te tenías que salir a jugar con los amiguitos afuera en la bici y no te veían hasta en la noche. O sea, todo el día te la pasamos en la calle, ¿no? Este, en la bici y ahorita no. Los niños llegan, se ponen a jugar en sus aparatos, ¿no? Están jugando con los amigos a través de los teléfonos. Entonces, hay mucha, mucha es de la parte de no estar en movimiento, ¿no? Del sedentarismo, ¿no? Y, bueno, esto pues está ocasionando que ahorita tengamos este tipo de problemas, ¿no? Con la obesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahorita nosotros...? Espérame tantito, creo que me pasó un slide, ¿o no? No, no, no. Se cambió de idioma, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que nos recomiendan siempre? Pues, obviamente, que hay que estar bajo un régimen, ¿no? Para poder cambiar esta solución. Si necesitamos, ¿no? Pues, tener un control de cuáles son los alimentos que estamos consumiendo para entonces poder bajar de peso, ¿no? Y con lo que es el reemplazo de alimento, lo que hace es que nos brinda la cantidad de proteína, ¿no? Que tiene un plato igual, ¿no? Y este, de 25 gramos de proteína, tiene las mismas vitaminas y minerales, pero tiene menos calorías, ¿no? Entonces, el Smart Shake, por ejemplo, tiene un promedio de 200 calorías dependiendo de cómo tú lo preparas, a diferencia de 500, 600 calorías, que es una comida normal, ¿no? Que vaya típica promedio. Entonces, cuando yo reduzco la ingesta de calorías, pues, obviamente, que puedo perder peso más fácil, ¿no? Entonces, es una manera muy, muy cómoda, por así decirlo, que yo sé que no me estoy haciendo, no estoy haciendo un déficit de nutrientes en la alimentación, digamos, hay personas que empiezan con que, bueno, me brinco el desayuno, me como cualquier cosa y nada más voy a dar una comida al día, sí vas a bajar de peso, pero a costa de que no tengas las mineras vitaminas ni minerales adecuados, ni la cantidad de proteína, ni la cantidad de grasas buenas, etcétera. Entonces, con el reemplazo de alimentos, son menos calorías, pero sin sacrificar los nutrientes que tu cuerpo necesita, ¿no? Entonces, si tú te la tomas dos veces al día, pues, prácticamente, ahí tú ya estás teniendo un déficit y a la semana, pues, puedes empezar a perder a lo que es el bajar de peso, ¿no? Entonces, si has estado ya, no sé si alguien aquí ya ha tomado, o sea, ha tomado la Smart Shake y lo ha visto, entonces, la verdad que es una manera muy práctica, muy conveniente, tú puedes controlar, no es de que vas a comer de más, o sea, te preparas tu malteada y siempre va a ser la misma porción, es excelente con la parte de la nutrición, te deja saciado por un largo periodo de tiempo y, bueno, pues, es muy estructurado, ¿no? No hay, no hay pierde, ¿no? Cuando nos tomamos el Smart Shake, no, no hay pierde, al menos que seamos muy, muy desordenados. Así es, ¿no? No hay nada de que se te compiense caer el cabello, por ejemplo, o que te sientas débil, que te andes ahí desmayando, etcétera, ¿no? Porque, pues, los nutrientes ahí están, simplemente estás comiendo menos calorías, que es lo que te va a hacer también, pues, obviamente, bajar de peso, ¿no? Y, bueno, este dato a mí me impactó muchísimo, ¿no? El lunes, ¿no? Que nos dieron este entrenamiento que dices, ¿sabes cuántas dietas, no? Inicia un adulto promedio en su vida, ¿no? Entonces, imagínate, a mí me impactó el número, ¿no? 126, ¿no? 126 veces. Este, exacto, que no te des sueño por falta de energía, ¿no? Con este tipo de suplemento no lo vamos a ver, pero hay muchas personas, ¿no? Que al empiezan una dieta y como es demasiado restrictiva, pues, ¿quién pasa, no? A la semana ya la estás dejando, o a los dos, tres días ya resulta que ya te cansaste, y a las dos semanas vuelves a empezar otra, ahora, ahora la amiga te dijo, no, ahora vamos a hacer la keto, y ahora vamos a hacer la dieta del repollo, y ahora la dieta de la luna, y ahora la dieta de la piña, ¿no? Ya no, estoy inventando, ¿verdad? No sé, pero bueno, empezamos con querer modas, pero no nos dedicamos el tiempo a realmente, bueno, ¿qué es lo que mi cuerpo requiere? ¿Qué es lo que debo de estar comiendo? Y ahí todo, todo se hace muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, no es lo que buscamos, no buscamos que tú tengas simplemente una pérdida de peso, ¿no? Y que no aprendamos a comer correctamente, no es lo que nosotros estamos buscando, sino es más que nada algo a largo plazo, y que obviamente tu cuerpo no se vea descompensado, ni te andes durmiendo por las esquinas, ni andes de mal humor todo el día, ni de repente se te empieza a caer el cabello, porque pues obviamente tu cuerpo no tiene los nutrientes, en fin, ¿no? O sea, mil cosas que empiezan a suceder, ¿no? Entonces, para el reemplazo de alimento, nosotros tenemos aquí en México lo que es la Smart Shake, en sabor de vainilla y chocolate, espero que por pronto podamos, ya en Europa ya anda por ahí la sopa, ¿no? Que en algún punto la tuvimos, a ver si pronto llega aquí con nosotros, entonces, y esto con esto tú puedes tener tus, vaya, tu alimento completo, pero con una, con mucho menos calorías, y pues con la misma cantidad de proteína que una, que un alimento completo, ¿no? Que tu plato de comida, con la misma proteína, con la misma fibra, con vitaminas y minerales, entonces, ahí estamos con ese, por ese lado, estamos bien, bien cubiertos, ¿no? Entonces, si tú quieres perder peso, lo que se recomienda es, sí, que puedas estar tomando al menos la malteada, del reemplazo de alimento, en la mañana y en la noche, yo te recomendaría, sí, no, puedes de igual manera perder peso, si nada más te lo tomas una vez al día, no, simplemente hay que conocer cuáles son los nutrientes que necesitamos, es por eso que tenemos lo que son los wellness club, ¿no? Ahorita que nosotros vamos a empezar el, el reto, transformate, ahí también te decimos, ¿no? Nos enfocamos en lo que es este proteína, balanceamos, aprendemos a balancear bien el plato, entonces, ya será tu decisión, si quieres tomarla una o dos veces al día, sin problema, ¿no? Pero como te digo, te damos toda la tesoría nutricional, ¿no? Para que tú puedas hacer las mejores decisiones, y con si quieres mantener tu peso, pues bueno, igual, de igual manera te la puedes tomar nada más una vez, ¿no? Y seguimos los lineamientos de lo que es el, el, el plato balanceado, este, una enacadilla, nos enfocamos en cuánta agua debemos de estar consumiendo, etcétera, ¿no? Entonces es para, para mí, ¿verdad? Yo nunca me la he tomado dos veces, no sé si alguien se la ha tomado dos veces, pero con una vez que te la tomes está perfecto, porque pues también nos gusta comer, ¿verdad? También nos gusta la comida rica, entonces eso, eso estamos, pero vaya casi tienes una urgencia, por ejemplo, de que hijo eso me urge bajar más para, no sé, para en un mes, puedes hacer este tipo de rutina, de tomarla mañana y noche, ¿no? Y ya dar una comida normal, y después ya, después de que tengas ese objetivo, pues ya simplemente una vez al día, y pues tener tu, tu plato balanceado, ¿no? Entonces, algo que, que, que puedes estar muy tranquilo, ¿no? es que la, la, este reemplazo de alimentos es, es vegano, ¿no? Está aprobado por la asociación vegana, así que cumple con, con todos los requerimientos, ¿no? De lo que es la Unión Europea, todos sus ingredientes están, pues son, son naturales, ¿no? Son en base de plantas, es la proteína completa, sabemos que a veces se dice que la proteína vegetal no es completa, porque no tiene todos los aminoácidos, pero lo que es la combinación del chícharo y las habas que tenemos, aquí en esta proteína, ¿no? En lo que es la Smart Shake, aquí sí, o sea, se hace la combinación perfecta, para que tú tengas, lo, todos los aminoácidos que requiere una proteína, ¿no? Entonces, es una proteína completa, tiene una fibra, ¿no? Tiene la fibra dietética, que eso es algo súper importante, que muchos de otros suplementos en el mercado no tienen el día de hoy, ¿sí? O sea, aquí tenemos lo que es al menos 5 o 6 gramos de proteína, tú puedes igual, de fibra, perdón, tú puedes igual suplementar con lo que es la, la, la fibra de, de Oriflame, pero la fibra es un componente muy importante, lo que para la salud, y para tú poderte sentir más saciado, y así poder perder peso, y no tiene lo que es azúcar añadida, ¿no? A diferencia de lo que es la natural bala. Entonces, yo tomo Smart Shake, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta Smart Shake de chocolate, entonces, es saludable, es vegano, ingredientes, bien pensado, y además deliciosa, ¿no? A mí, yo soy fan de la de chocolate, ahí ustedes me dicen cuál es su favorita, ¿no? Ahora, hablemos de el wellness pack, aquí, sí, aquí también chocolate, vainilla, excelente, excelente, la verdad que las dos están buenísimas, ¿no? Pero yo soy así como que más chocolatosa, me gusta la de chocolate, entonces listísimo, ¿no? Entonces, eso por parte de la Smart Shake, ¿no? Ahora, hablando de lo que son los micronutrientes, tenemos lo que es el wellness pack, ¿no? Ahora ya con este, con este nuevo, nuestra nueva presentación, ¿no? Que me encanta, entonces, el, para la, para nosotros, ¿no? La OMS requiere que tengamos macronutrientes y micronutrientes, macronutrientes viene a cumplir con lo que es la Smart Shake, ¿no? La, o la, o la Natural Balance, que es, viene a ser la cantidad de proteína adecuada, grasas buenas, y el carbohidrato complejo, y los micronutrientes vienen a ser las vitaminas y minerales, que forman una parte muy indispensable para nuestra salud. No sé si ustedes, su mamá les decía, ¿no? De repente, ¿no? Que tómate, este, todos los vegetales, porque las vitaminas y come, y o te, o te voy a suplementar con vitaminas. A mí que yo siempre andaba toda, toda la asia, me decía mi mamá, que entonces siempre me andaba dando vitaminas. Bueno, a veces quería, que teníamos como que la creencia, ¿no? De que las vitaminas eran nada más como que para la gente enferma y la que lo necesitaba, pero no, en realidad es algo que, que nuestro cuerpo requiere para, para un buen funcionamiento, y la OMS requiere al menos 400 gramos diarios de vitaminas, de perdón, de, de, de frutas y vegetales, de, de cuatro, cuatrocientos lo mínimo hasta un kilogramo. Entonces, imagínate todos los días estar teniendo, este, comiendo esta cantidad, que son cinco porciones. La verdad es que a veces no las cumplimos. Claro que todos los días no es como una ensalada y todo lo que es como fruta, pero en realidad no sé si cumplo esta cantidad. No, no sé. Por eso es importante el estar la parte, la parte de la suplementación, ahora si hablamos de la cifra, no, a nivel global, no, la, el mundo, o sea, la mayor población mundial consume menos de 300 gramos por día. Sí, esa es la realidad. O sea, estamos hablando que el 78 por ciento de los adultos consume menos de, de la, de lo mínimo requerido. Entonces, es una cantidad muy grande. O sea, estamos hablando de que cerca del 80 por ciento tiene deficiente lo que son las vitaminas, minerales y fitonutrientos. O sea, o sea, de, 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 enfermos, por eso nos pasa algo, porque no le estamos dando a nuestro cuerpo lo que realmente requiere, ¿no? Y aquí en México, pues tenemos una, una cantidad importante. En México, eh, al menos si se consume 512 gramos, en Colombia, en Ecuador menos, Perú también, y en Chile 400 gramos, ¿no? Esto solamente son encuestas que se le hacen a la persona, ¿no? De lo que te dicen. Obviamente, pues no se puede saber, ¿no? Si realmente lo estamos ingiriendo o no, ¿no? Pero bueno, hay más o menos como que ahí andamos en el promedio. Y en la cuestión de lo que es el ácido graso omega 3, ¿no? En la cuestión del EPA y el DHA, que son los que necesitamos estar suplementando, necesitamos lo mínimo, son 250 miligramos por día, ¿no? Que son dos o tres porciones por semana. Y actualmente, pues estamos hablando de que a nivel mundial estamos, pues se consume, el 64% de los adultos consumen menos, ¿no? De lo que es esa cantidad. En México se consume muy poco, ¿no? El 131 miligramos, ¿no? Este es el promedio. Colombia súper bajo, Ecuador súper bajo, Perú es el que tiene un poquito mejor, ¿no? Que es la ingesta del omega 3 y Chile, ¿no? Pero otra vez, todo esto es realmente en datos de lo que las personas te dicen que consumen, normalmente no sabemos si realmente se está consumiendo, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos, o sea, si no estamos incluyendo salmón, al menos tres veces semanales, si no incluimos diariamente lo que es el aguacate, las semillas, etcétera, por supuesto que vamos a estar deficientes de omega 3 y es un ácido graso que es muy, muy, muy indispensable para diferentes funciones, lo que de nuestro organismo, ¿no? Para lo que es nuestra salud. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que te digo de que el 78% estamos deficientes, ¿no? De vitaminas y minerales, pues primeramente, pues que no estamos nosotros siguiendo una dieta balanceada, no estamos cumpliendo con el plato saludable, no estamos incluyendo las vegetales, las verduras y de alguna manera, entonces lo tenemos que estar beneficiando de la suplementación, ¿no? Y si a eso le agregamos que aunque yo esté consumiendo, vaya, en todos mis platos, ensalada, lo que tú quieras, que si ha habido un empobrecimiento de estos, de este tipo de alimento, todo lo que viene del suelo, por lo que es el desgaste de la tierra, este, anteriormente, la misma cantidad de vitaminas y minerales que de un plátano, de espinacas, etcétera, ahorita lo tenemos súper empobrecido, no tenemos que estar consumiendo 30 veces más la misma cantidad de plátanos, por ejemplo, no para poder la misma que tener la misma cantidad de potasio, de magnesio, etcétera. Entonces, aún y teniendo este mínimo requerimiento, la suplementación es indispensable, ¿no? Y es ahí donde entra, pues, nuestro queridísimo Wellness Pack, ¿no? Que es ese sobrecito que nos hace la vida mucho más fácil, ¿no? Porque ya no tiene pierde, ¿no? Me olvidó abrir un bote, porque a mí se me olvida, ¿no? Entonces, aquí con esto, la verdad que lo hace muy, muy, muy práctico. Entonces, en este sachet, ¿no? El azulito celestito es de hombre, el morado es de mujer, la verdad que igual te puedes tomar el uno o el otro, ¿no? Pero lo único diferente es el multivitamínico, ¿no? Ambos tienen dos omega-3, sí, dos cápsulas de omega-3, lo que es una taxantina, que son los antioxidantes y que son las vitaminas y minerales, ¿no? Y este es el producto número uno en ventas de Oriflame a nivel mundial, ¿sí? Ahorita, no sé si por aquí venga el dato, pero es una cantidad impresionante, ¿no? La que se vende al día, porque vaya, la cuestión de la prevención es básica y este paquetito no lo hace muchísimo más fácil, ¿no? Ahora, ¿por qué esta combinación en sí es la que nosotros encontramos? Así como que es súper poderosa, súper powerful, ¿no? O sea, lo que es el omega antioxidantes y las vitaminas y minerales, entre ellos, sí, trabajan súper bien, ¿sí? El omega-3 y la taxantina, entre ellos, o sea, tienen funciones muy, muy similares, pero entre ellos dos como que se potencian más, ¿no? Y cuando hablamos de las vitaminas, ¿no? Y se adhieren mucho mejor, ¿no? Hay un mejor aprovechamiento cuando los consumimos directamente con ácido, grasos como lo es el omega-3, ¿sí? Entonces, si te la vas a tomar de repente y dices, ay, cuatro pastillas, son muchas, no, o sea, están diseñadas para trabajar entre sí, ¿no? Este, de una mejor manera, aquí dice, los antioxidantes ayudan a proteger los ácidos grasos del omega-3 del estrés oxidativo, ¿no? Los ácidos grasos del omega-3 apoyan la membrana celular, ¿no? A la absorción de vitaminas y minerales. Entonces, no hay de que se las tome uno separado. ¿A qué hora es más recomendable? A la hora que te acuerdes, Arleth, como decías, como ahí, Santiago, a la hora que estés enfrente de alguien, es lo mejor. Yo en lo personal, me lo tomo en la noche, porque ando todo el día como la loca, y en la noche, a mí me cae súper bien el omega, descanso súper bien, a cualquier hora. Mi única recomendación es, yo me tomo el omega en la noche, porque te ayuda mucho a descansar, pero es cuestión de cada quien, al menos que ya tengas una comida en tu estómago, ¿no? Puede ser después de tu desayuno, después de tu comida, en la noche, este omega no se repite, no se siente, no nada, o sea, no sé por qué dices por el tema del omega-3 en la noche, pero el omega-3 te ayuda, una de las cuestiones que tienes, que te ayuda a descansar. Entonces, haz la prueba. Pero en realidad, a cualquier hora te lo puedes tomar, simplemente con que ya tengas, este, algo en el estómago, con eso está perfecto. Y, las vitaminas y minerales, ¿no? Que son parte de muchas funciones dentro de lo que es la célula, ¿no? Que te ayuda, que también va de acuerdo con todas las funciones de lo que es la astaxantina y el omega-3, ¿no? Así es. Gracias, Arleth. Entonces, aquí tenemos el multivitamínico, contiene las 12 vitaminas y los 10 minerales que son esenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son esenciales? Que nuestro cuerpo no los produce. Entonces, yo de alguna manera los tengo que consumir en mi alimentación. Entonces, aquí nosotros ya con esto lo estamos asegurando que lo tenemos. El extracto de astaxantina y el extracto de arándano, tiene lo que es la combinación de cuatro antioxidantes. Tiene lo que es la astaxantina natural, ¿sí? Y el omega-3 tiene la cantidad exacta de lo que mínimo requerimiento que va en combinación con una alimentación balanceada, ¿sí? Que es lo que es el EPA de 150 miligramos y el DHA de 100 miligramos. O sea, es lo que tú necesitarías si llevas una alimentación balanceada, ¿no? De repente hay omega-3 que te dicen, no, es que acá tengo mil miligramos de no sé qué, ¿no? O sea, no es, no queremos eso. Nosotros nos enfocamos en un bienestar holístico, como te decía ahorita, es un bien de todo, ¿no? Que tú sepas los fundamentos de una buena alimentación, de una buena nutrición, todo lo demás, y simplemente estamos suplementando lo que es el omega-3, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, dentro de las vitaminas más importantes, pues aquí las tenemos, ¿no? La vitamina A, la vitamina D, todas las vitaminas B, ¿no? Este, la vitamina E, lo que es en los minerales, tenemos lo que es el calcio, el cobre, el selenio, el zinc, el magnesio, el manganeso, que son otra vez, ¿no? Lo que nuestro cuerpo necesita. Y todo esto son indispensables para fortalecer, nuestro sistema inmunológico, las funciones de nuestro metabolismo, el tener energía, la construcción del músculo, huesos sanos, la visión, la piel, el fortalecimiento de los antioxidantes. A veces no creemos, ¿no? Que todo lo que, todo para las funciones que se requieren, pero vaya, cuando no nos empieza a fallar algo, lo último que pensamos es que estoy comiendo mal, y por eso no tengo los nutrientes necesarios, ¿no? Pero, y queremos arreglarlo con una pastillita, pero no, no, no es necesario, ¿no? Si nosotros tenemos los nutrientes adecuados, nuestro cuerpo le damos lo mejor para que pueda funcionar de una mejor manera, ¿no? Entonces, cuidemos mucho, ¿no? Esa parte de una nutrición balanceada y la parte de la, de la suplementación, ¿sí? En lo que es la cuestión del, del antioxidante, como te decía, ahorita tiene los cuatro más poderosos, ¿no? Que es la taxantina natural, lo que es el arándano, la vitamina C y la vitamina E, y lo que hace es que los, nuestro cuerpo tiene un sistema autoinmune, autoinmune, ¿no? o algo para, para protegernos de todos los agresores del, del, del exterior, ¿no? Del medio ambiente, y lo que hace en los antioxidantes, pues es el recubrir las células, ¿no? El protegerlas, y por ende, ¿no? Un cuerpo que no está dañado, ¿no? Este, pues obviamente que, que te puede defender mucho mejor de lo que, todo lo que son las enfermedades, ¿no? Y es, y para eso sirven los, los antioxidantes, ¿no? Para ayudarnos a proteger todo lo que es la célula, nos ayuda con, con la piel y todo lo que son el tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Como lo vimos ahorita, cardiovasculares, cerebrovasculares, en fin, todo ese tipo de enfermedades, nos va a ayudar a, a protegernos, fue uno de los, de los componentes del COVID, ¿no? Pues se utilizaron contra el COVID, quien estuvo en tratamiento, se tomaba hasta cuatro, hasta extantinas, y bueno, logró salir victorioso, ¿no? Con este, con este tipo de antioxidante, que era lo que se recetaba, ¿no? En ese entonces, cuando no estaba la vitamina, que decían, tómate, vaya, vitamina C inyectada o tomada, bueno, pues el, este, este tipo de, esta combinación de los cuatro antioxidantes más poderosos, pues obviamente que tiene un impacto mayor en nuestro cuerpo, ¿no? Así es, aquí, Marlene dice que es su esposo, sí, por supuesto que es súper mágico, ¿no? Literal, con eso lo salvamos, así es, así es, ¿no? Y por último, ¿no? En la parte de lo que es el omega 3, ¿no? El omega 3, es, vaya, proviene de lo que son pescados pequeños, nada más, que esa es una de las diferencias más importantes, ¿no? De nuestro omega 3, de Oriflame, hay muchos omega 3 que vienen de, de pescado grande, ¿no? Como lo es el salmón o el atún, pero, obviamente que esos pescados, pues, vivieron más tiempo en el mar, están, igual tienen otros contaminantes, y estos, el omega 3 de Oriflame viene solamente de pescados pequeños, ¿no? Del Atlántico, que son como anchoas, el arenque, la sardina, la caballa, y pasan por un proceso de destilación molecular, hasta de cinco pasos, ¿no? Para dejar al omega 3 en su estado más puro, y pasa por otro proceso de resíntesis, ¿no? Para volverlo al estado natural, para que nuestro cuerpo lo pueda absorber de la mejor manera, adicionalmente la cápsula del omega 3 es de gelatina de pescado, la mayoría de las del mercado, obviamente que es mucho más barato, ¿no? La gelatina de bovina, entonces eso es un agente externo para nuestro cuerpo, entonces al ingerirla estamos, ya lo estamos contaminando, entonces es por eso que nuestro omega 3 es de los más puros del mercado, se aprovecha súper bien, Y quien ha tomado el omega 3 sabe perfectamente su eficiencia, ¿no? Si tienes algún tipo de enfermedad o algo de padecimiento, en nuestro omega 3 puedes ver un cambio prácticamente en una semana, ¿no? Puedes ver muchos beneficios, como para todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, para toda la cuestión de lo que es la vista, en los niños, incluso desde una mujer embarazada, es muy importante que se esté suplementando con todo lo que es el omega 3, porque ayuda al desarrollo del feto, a su crecimiento, en los niños, ¿no? También para todo su desarrollo, en la motriz y todo, o sea, vaya, si tu niño está teniendo problemas en la escuela, con déficit de atención, lo mejor es empezar a suplementar con omega 3, porque ese es alimento, grasa pura, ¿no? que va directamente a su cerebro, ¿no? Y va a ayudarlo, ¿no? Con todo, con todo este tipo de beneficio, ¿no? Erika dice que le ayudó a bajar los triglicéridos, buenísimo para todo lo que es el colesterol, triglicéridos, todo lo que es cardiovascular, incrementa la dosis de omega 3, y te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades, ¿no? De lo que es nuestro omega 3, y pues aquí lo tenemos todo en este sobrecito, ¿no? Es una combinación muy, muy práctica, ¿no? Contamos con uno de los antioxidantes más poderosos de la naturaleza, tú puedes hacerla, investigar, ¿no? Por tu parte, ¿no? Que es la taxantina y vas a ver que es uno de los antioxidantes con mayores estudios, ¿no? Y resultados, nuestro aceite de pescado es de origen sostenible y solamente de pescados pequeños y obviamente que no tiene ningún tipo de azúcar añadida. Este, Marta también nos dice que ayudó a desinflamar las articulaciones en las rodillas, por supuesto, ¿no? O sea, es buenísimo, buenísimo el omega 3 de Oriflame, es lo que me encanta, ¿no? Que con dos capsulitas puedes ver bastantes resultados, ¿no? Así que en este sobrecito, pues podemos encontrar un gran apoyo, ¿no? Para lo que es todo lo que es nuestra nutrición, ¿no? Junto con lo que es el reemplazo de alimento y nuestra proteína, pues ven y nuestros este vitaminas, pues tal vez así que cubrimos, ¿no? Lo mínimo requerido, ¿no? De lo que la OMS nos está marcando para poder tener una vida saludable, ¿no? Ahora, ¿Cómo la podemos combinar? Si tú estás tomando lo que es el reemplazo de alimento una vez al día, te puedes tomar tu wellness pack de una manera perfecta, pues si tú te tomas el meal, este, el reemplazo de alimento o Smart Shake dos veces al día, igual y ya no es necesario que te tomes la pastilla de las vitaminas y minerales, puedes nada más suplementar con omega 3 y con hastaxantina, ¿no? Así que tú decides, ¿no? Si te la tomas dos veces al día, igual y ya no va, ya no necesitas, ¿no? Más vitaminas, puesto que ya con estos dos alimentos estás cubriendo lo que es el requerimiento mínimo diario, ¿no? Ahora, algunas de las razones por las cuales podemos amar Oriflame o amamos Oriflame, todos los que ya la consumimos, pues tenemos más de 15 años de experiencia, ¿no? en lo que es la cuestión de bienestar, nos enfocamos, le damos un estilo holístico a nuestra vida, no nos enfocamos en magia, no queremos que baje de peso de una manera rápida, no te prometemos nada que no vaya a ser, es nosotros te invitamos a que tú vivas todos los pilares de salud y bienestar, desde lo que es el amor propio, un buen descanso, el ejercicio, todo eso para que puedas, vaya, llevarlo a tu otro nivel, ¿no? Incluso pues apoyamos con la cuestión de crear tu marca y tu negocio, tenemos unos productos de excelente calidad, ¿no? Basados en estándares europeos y adicionalmente te damos toda la asesoría que tú requieres para poder construir tu negocio o simplemente que tú necesites para poder saber más acerca de lo que es tomar mejores decisiones, ¿no? De salud, de alimentación, todo lo que los nutrientes que se requieren en tu, vaya para un buen funcionamiento, para una vida longeva, saludable, etcétera. Bueno, todo eso te lo brindamos en la cuestión de que es Wellness Club totalmente gratis. Todo esto está incluido, ¿no? ¿no? En lo que es en nuestra academia Wellness y por supuesto que tenemos todo el respaldo, ¿no? de lo que es el, 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 todo el, el, lo científico, ¿no? Que están desarrollando estas, estas fórmulas por parte de Oriflame y el board, ¿no? Que lo cual tenemos, podemos tener, contar con todo su apoyo, ¿no? Así que te puede estar seguro, ¿no? Que te estamos apoyando lo que es en todo, en todo momento. Tenemos nuestra academia Wellness, donde vamos, está, tenemos ahora sí que diferentes entrenamientos, va a estar por liberarse algunas, algunas fichas técnicas para que tú puedas compartir con los nuevos consumidores, con los nuevos reclutados. Vamos a tener entrenamientos para que tú te puedas ser experto en la cuestión de lo que es el producto. Y pues obviamente tenemos lo que es nuestra certificación, la certificación Wellness, ¿no? Que muchos de nosotros ya, ya tomamos, ¿no? Aparte, obviamente con cuestión de, con el enfoque de negocio y bienestar, ¿no? Y control de peso, ya dependiendo de, de lo que tú quieras lograr. Así que tenemos todo, todo lo que tú necesitas para poder construir también un negocio saludable. Aquí lo tenemos, ¿no? Contamos con el apoyo muy pronto. Vamos a tener una, una sección dentro de la, de la página. No sé si va a estar también incluida en la aplicación, pero vamos a poder tener acceso directo a lo que son el, el, todos los científicos, ¿no? Que, que trabajan, ¿no? En el desarrollo de nuestros productos de, de salud y bienestar. Contaremos con artículos científicos, ¿no? También para poder compartir y tener, por así que mucho más seguridad, ¿no? Al momento de, de recomendar el producto. Así que tenemos todo, todo, toda la estrategia, ¿no? Para que tú este 2024 puedas verte y sentirte bien desde adentro. Y adicionalmente, si así lo deseas, pues puedas construir tu negocio saludable, ¿no? Así que cualquier meta que, que tú tengas en este 2024, la podemos alcanzar con Wealosophy, ¿no? Ya vimos los datos al inicio de la presentación. Somos uno de los países, ¿no? Con mayor obesidad, con mayor sobrepeso. Así que estoy seguro que hay muchas personas afuera, las cuales están deseando saber más acerca de nuestros productos, de nuestro plan de, de, de nutrición, de perder peso, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros seamos ejemplo de ello, ¿no? Yo creo que a través de ti, de tu historia, de tu ejemplo, es como podemos llegar, A más personas, poder inspirar a más personas también a tomar acción. Así que te invito a que si apenas vas a empezar, ¿no? En este mundo del bienestar, empiezas por ti, empiezas por ser ejemplo. Poco a poco lo vamos a ir transmitiendo a nuestra familia, ¿no? Van a, van a haber cambios y después, pues, va a poder, vas a poder también inspirar a otros y también construir tu negocio. Así que, pues, te doy las gracias, ¿no? Por, por haberte conectado aquí, aprender un poquito más de lo que es nuestra, nuestra línea de bienestar. No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. No vi ninguna, ninguna pregunta aquí en el chat. A ver, cuéntenme, cuéntenme, déjenme, déjenme, mientras acá también veo por acá el, el, el Facebook. a ver si alguien tiene alguna pregunta. Este, ya se la están tomando. ya se certificaron, ya se certificaron, ¿cómo andan, cómo andan? Excelente. O, todos bien. son muy aplicados. Perfectísimo. yo creo que todos, 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 todos quedó, todo quedó claro. Perfecto, por acá en Facebook. Muchas gracias a todos. Las fichas técnicas, las van a poner por acá adentro en la página. Sí, sí, ya no, no debe de tardar. Yo creo que dijeron que por ahí de finales de enero vamos a tener toda esta información disponible, no? Dice Francis, ¿a qué edad le pueden dar los malteadas a los niños que desean bajar de peso? La malteada lo podemos tomar a partir de los, de los tres años. Es una tercera parte para los niños de tres a seis años, eh, media cucharada, media porción para los niños de seis a doce años y a partir de los doce años lo puedes consumir, vaya, en, en tu porción normal, no? Como, como adulto, no? Entonces sí, desde, pero es vaya, al final del día lo que nosotros le estamos dando es nutrición a los niños. Entonces no hay ningún, no hay ningún problema o simplemente es saber las porciones, las porciones a las cuasas. Dice Zule, yo tomo el omega tres y duro mucho mejor. Sí, la verdad es que yo, yo por eso me la tomo en la noche, me la tomo y así me quedo dormida inmediatamente. Este, Cintia, muchas gracias. Excelente, Angélica, perfecto. Eh, dice, para bajar de peso es recomendable tomar malteada y el omega y la saxantina. Claro que sí, para el bajar de peso, este, obviamente es unirte a lo que es algún wellness club, no? Para que te den toda la asesoría de nutrición y nos apoyamos de lo que es la Smart Shake, pero las vitaminas y minerales son indispensables para todo lo que es nuestro, nuestro bienestar, no? El omega y todo, todo lo demás. Claro que sí. Este, exacto. Dice Erick, aquí un dato muy importante y se me gusta debido a que los suplementos son los requerimientos diarios. No es necesario descansar como otros suplementos. Eso a mí también me encanta, no? Porque no estamos hipervitaminizándonos, no sé nada que ver. Es simplemente yo te enseño a que tú sepas la información correcta, los nutrientes, la cantidad de proteínas vegetales y todo lo demás. Y lo suplementamos porque es necesario suplementar, no? Pero no porque te voy a dar todo el la cantidad de omega 3 que necesitas. No, o sea, yo quiero que tú sepas hacer buenas decisiones de alimentación y te suplementas con simplemente lo que te falta, no? O sea, está, está genial esa parte. Este Marta dice para mí es un estilo de vida el consumir wellness. Tengo 53 años y no tuve problemas hormonales de la etapa de premenopausia. Gracias. No, exacto. Es una bendición, verdad, Marta? Es una bendición eso porque por ahí andamos todos. Entonces, este, el no tener ese tipo de achaques es lo mejor del mundo mundial, no? Este buenísimo, buenísimo. Pues bueno, gracias a todos los que se conectaron. Entonces, si no hay más dudas, preguntas, exacto, nos sentimos más jóvenes. Por supuesto que sí. Este dice Angélica, tengo una persona mayor, ya que él es consumidor de huel, de omega, perdón, está encantado porque ya no se toma la pastilla para la presión. Definitivamente, no? El ser dependiente de un, de un medicamento, lo único que hace, pues es fregarnos otra cosa, Te frega el riñón, te frega el hígado, no? Por tanto, por vaya, por tanto año no está tomando un medicamento que no, no te hace bien. Entonces, qué bueno, no me da mucho gusto. Tenemos varios pacientes por ahí con, con, con diabetes, por ejemplo, con hipertensión que ha podido dejar su medicamento. Buenísimo, buenísimo. Dice, mi papá tiene diabetes por el, ha bajado mucho de peso. Qué batido se puede tomar? Puede tomar cualquier de los dos. Puede tomar el natural balance o puede tomar el smash shake. Simplemente que si se toma el smash shake, él puede igual, de igual manera complementarlo con su buen desayuno sin ningún problema. En los batidos son nutrición. Sí, o sea, no es algo que vaya, que te vaya a hacer mal o perder peso, pero si tu papá quieres que suba de peso, se puede tomar su smash shake, con su natural balance, pero de igual manera puede tomar, no sé, un omelette con dos huevos, no un par de huevos con aguacate, no una cosa así para complementar y se va a, va a sentir mucho mejor, no? Este listísima. Excelente. Hay alguna promoción del suplemento de wellness pack? Sí, catálogo uno está en descuento toda la línea wellness. hasta el 19 de enero. Toda la línea de wellness tiene descuento más, obviamente tu 30 por ciento. Entonces revisa tu catálogo porque ahí te vas a dar cuenta que creo que de 8 50 que cuesta el precio regular, creo que está a 7 80, algo así, menos el 30 por ciento. Si ya eres ocio, entonces sí, es la primera vez en los 14 años que tengo en Oriflame que está en oferta toda la línea de wellness. Así que catálogo uno es un buen catálogo para comprar definitivamente wellness. Sí, listo, Ceci. Pues bueno, ya no veo ninguna pregunta por acá. Este, muchísimas gracias a todos los conectados. Les mando un fuerte abrazo y pueden, pues cualquier dudita, pues me pueden dejar aquí un mensaje en la página, no? Este aquí en la, en la fanpage o en mi perfil, y ya lo seguiré ayudando. Omega dice Mario, yo apenas comenzaré a tomar omega 3, sufro de crisis convulsivas, no habrá problema, por supuesto que no habrá problema. Incluso, este, ahí tenemos testimonio, no? De personas que sufren de convulsiones muy, muy seguido. y bueno, con el omega 3 han logrado disminuirlas y prácticamente que sean eventos muy, muy esporádicos. Entonces, no? Claro que no. El omega 3 va, es alimento directo para todo lo que es nuestro sistema nervioso, el cerebro, etcétera. Al contrario, no? Vas a ver mucho beneficio. Yo te recomendaría tomar cuatro o seis cápsulas, o sea, incrementar la dosis. Cuando está sano, pues con dos cápsulas está bien, pero cuando tenemos algún tipo de problema, sí puedes suplementarlo con un poquito más para que te ayude con eso o empezar con dos, ¿verdad? Y ya vas viendo cómo te sientes, pero es claro que sí. Sale pues, pues mis chingados, gracias a todos los del Facebook, gracias a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros. Este, cualquier duda, seguimos en WhatsApp, seguimos en la fanpage y, y este, y pues a recomendar Wellosophy, porque como ya vimos, hay muchas personas afuera que el día de hoy están buscando una solución sostenible, no? Más que nada, más que una, una, algo de que bajar de peso de mágicamente rápido, sino algo que realmente pueda ser sostenible, un estilo de vida que pueda ser algo a largo plazo, no? Más que simplemente bajar de peso, no? Gracias, Marlene. Sale, les mando un fuerte abrazo y aquí seguimos platicando. Sale. Thank you. Bye. 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 Gracias.